¡Suscríbete al canal! 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 Y de empresa cultural, ¿viste? Se llama. ¡Associación! ¡Ay, perdón! ¿Se te olvidaba? En los domingos yo enseño en qué ha de dejar. Sabrán qué es ella y por todo la iban a hablar. Yo soy Carmela, así me llaman. Dicen que hablo de un mundo muy especial. Yo soy Carmela, pues de otro modo. Se ve a Eloisa y no lo podría aguantar. Ahora, estén atentos, si abre la boca. No la corrijan si notan que se equivoca. Porque entonces Carmela sea el voluntad. Y habla de empresa como si fuera una loca. Yo soy Carmela, la que a mí no se calla. Soy estupenda, y como yo no tengo abuela. Pues soy simpática, sabida y seducora. Soy erudita, sexy, pata, encantadora. Yo soy Carmela, intelectual y pensadora. Yo soy Carmela, aunque a veces diga mierda. Es instruida, convenida y consentida. Siempre aplicada, arrebatada y educada. Es Carmela fascinante, elegante, divertida, buena amante. Entorrante, convenida y bendecida. La que va siempre flamante, orgullosa y arrogante. La que no para un instante, la que no pierde el talante. Solo soy lo que aquí ven. Es difícil de creer que es que Carmela también. Sí, pero chica, ¿por qué sin el mar me lo dices con el corazón en la mano? Es una muy, muy buena amiga, lo digo así. Chica, yo a ti también te quiero un montón. Luisa, tú ya sabes que estoy siempre a tu deposición cuando te apetezca. Ella es, señores... Carmela... Te quiero. Siempre, 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 tanto, tanto, como yo a ti, como yo a ti. Nunca, nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí. Cuando yo beso tu boca, nada, nada es mejor. Nada es mejor, dame, dame tu vida, quédeme siempre, dame tu amor. Amor... 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 Para ver sus atracciones y compararlas después. París, por ejemplo, es de artistas de inspiración. Y también muy lindas son Londres, Florencia, New York. Pero las Islas Canarias no admiten comparación. ¡No, señor! Mira qué lindas son las Canarias, mira qué lindas son. Mira qué lindas son las Canarias, mira qué lindas son. ¡Qué bonito es el Pinar, Valverde y la frontera! ¡Qué bonita está la aldea, qué lindo San Sebastián! Anteidea hay que admirar y el parque de Timán falla. De la Canarias sus playas, de la palma su color. Y es que las Islas Canarias no admiten comparación. Mira qué lindas son las Canarias, mira qué lindas son. Mira qué lindas son las Canarias, mira qué lindas son. ¡Qué bonito es Corralejo y la cumbre de Tindaya! Y los jameos del agua y las casitas de Teno. ¡Qué alto el pico del centro, los llanos, la Concepción! Bandía y el ajeno, bandía y el ajeno, doramas y tirajana. Y es que las Islas Canarias no tienen comparación. Mira qué lindas son las Canarias, mira qué lindas son. Mira qué lindas son las Canarias, mira qué lindas son. Mira qué lindas son las Canarias, mira qué lindas son. Con sus campos, con sus playas, esta es la tierra soñada. Mira qué lindas son las Canarias, mira qué lindas son. Ay, Canaria linda, yo quiero sentir las islas, Canarias me da la vida. Mira qué lindas son las Canarias, mira qué lindas son. Tierra mía, tierra nuestra, tus paisajes, yo los quiero, yo te adoro, por ti yo lloro. Mira qué lindas son las Canarias, mira qué lindas son. ¡Cómplalo, que te compramos otro! ¡Cómplalo, que te compramos otro! Las Canarias 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 Pero no es para ti, son para ti. Pero no es para ti, son para ti, son para ti. Son para ti, son para ti, son para ti. Son para ti, son para ti, son para ti. Son para ti, son para ti, son para ti.